...presentes en este nuevo proyecto que estamos impulsando en compañía del Ayuntamiento de Naucalpan la gente entera de radio, Lolita, Yambaé y un servidor de ustedes, Sonido Maracaibo para que ustedes sigan disfrutando de esta rica tarde, tardecita de música especial Desde Bogotá, Colombia, para todos los mexicanos que bailan Vamos a dedicar este tema sabroso a la gente cumbiambera de Naucalpan a la gente cumbiambera de San Lorenzo Torolinga, la gente de San Mateo Nopala la gente de la zona de la calzada de Guadalupe y muy en especial a todo el público venido del distinto cuadrado presente en esta tarde Venga con tambores, desde Bogotá, Colombia Venga con ritmo, mexicanos que bailan, Iniciamos a gozar Hay en especial para el famoso Charrascas, su esposa, toda la jena de San Pancho Ándale para mi compadre Fernandito Huerta, la jena de Naucalpan, San Diego Ese es Danny Daniel, para Balcaña, Renato Caer Para el tubo, toda la banda de la olímpica Hoy contigo marajemos de corazón gracias a Guacharaca, mi hermano Suena la Guacharaca, mi hermano Suena la Guacharaca, carnavalino Suena la Guacharaca, el M.L.A.T. nos presentó la música Que suena ese tambor Como dice Chiquimix, así con sonido Y dice Y dice Ahí vienen los tambores Como dice Beto, como dice Para Belén, para Ángel Para Rosa, para Juan Para Carlitos de Fuerte De sonido bucanero Hijo para Carlos ¿Quiénes a Carlos, Flaco? ¿Quiénes a Carlos? Adela Gonzalo, suena la Guacharaca, mi hermano Vaya la especial para Adria Gilberto Con la gente del Club Lamón de San Cerno, Galpa Y mi compadre el famoso Capulina Adela Maragos ¡Sabroso! Y dice Y dice Vamos a gozar sabroso, Checo Para Checo Perea Esta tarde se vino a gozar con el maestro del rock Suena Maragos ¿Cómo dice? Javiercito Mauchan ¿A quién se le perdió? A ti, Chaparrita Se te perdió Vamos a gozar sabroso Guacu 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 Vaya la especial para mi compadre Manolo Grupo Males de Son Calibre La Culpa Y dice Para el famoso Picasso de San Rosario Adela mi compadre se descolgó Bienvenido Vamos a dice Esa tarde para la madrina de los amigos en Naucalpa Ah, qué linda entreguita Hoy sí se peinó, eh Venga, saboso Bravo Que siga la cumbia Que siga el sabor Y viene tambor Que siga la cumbia Que siga la cumbia Todas las armas vaganes de Naucalpa Y la zona roja Sí Ándale pues para la señora Nero Con los amigos hace muchos años, eh Segundo calle Con Vicente Guerrero Ya lo encontró Ya lo encontró Ya lo encontró la chaparrita Llega Con ritmo Ritmo sabroso Publicidad de estilo Oye Tócale el sabor taraco Ya llegó la gente de Naucalpa Sonido Pucadipsis Es de Daniel López de Sella Colombiana Y Névis Esposal Así para gozar Rigo Como dice Rayito, como dice Que siga la cumbia El maestro de la banda de la calzada El Emiliano Zapata Es el famoso Davies Para la organización número uno en Naucalpa La salva a los ganas Es el talman hermano El moque ileso La presencia es colgada Y maestro del sabio Y maestro del sabio Vaya en especial el sabor Para el éxito Y toda la gente entera De Radio Naucalpa En México Sabroso Toda la canta de sonido Así Así La presencia es de ese problema Poza negra Ya llegó la reina del chupirule Venga para gozar sabroso Ese gordito de la salsa Tiene el tambor Y su cuaco Cuaco Conido callos Ay wey El chino es el nombre que es japonés Chino y madres es de Naucalpa Venga sabroso Arriba Comia 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 Suaza Venga ma Venga para gozar rico Con mi compadre Y con Naucalpa Y ahora es tan bonito Para el hambre Y ricalda Es Alice el valor Toda la banda de la termi Barrio San Lorenzo Totolinga 100% el maestro Saludos para que vos gracias Y maestro del sabor Y maestro del sabor Toda la gente de San Pancho Esa es mi compadre El pipón y el pajarillo Adel es sabroso Vamos a gozar Y que venga rica la cumbia Para mi compadre Fruco Adel es sonido Fruco Y la reina morita Adel es amigos de sonido Maracaibo Bautizal México Que ricos sabores Loco Adel es pues Llegó la linda Lupita Sanitario Una vueltecita Que rico Otra cachita para la gente De la rueda Sonido carnavalido Erick de Naucalpa Llegas a paso Obvia rica que agoniza Y se va Se va Adel es pues Llegaron las fueritas De las cuales Cada vez vienen borrachas Para ver Yulibane Adel es pues Para mi hijo Se va El maestro del sabor El maestro del sabor Rey